Así son las navidades En una sola familia deseando felicidades En una sola familia porque toditos somos hermanos Brindándonos un abrazo y bendiciones lo más preciado Gozándonos la cultura que humildemente nos da un regalo Que lindas las tradiciones para los pueblos lo más preciado Así son, así son, así son las navidades Cantando con los pleneros y saludando las amistades Así son, así son, así son, así son las navidades En una sola familia deseando felicidades Cuando suenan los banderos la fiesta prende sin gasolina Empieza al alto copete o por igual en cualquier esquina Es que en el fondo señores no hay diferencia, somos iguales Que todos canten ahora pero que nadie brinque la clave Así son, así son, así son las navidades Cantando con los pleneros y saludando las amistades Así son, así son, así son las navidades En una sola familia deseando felicidades Subiendo por la montaña, también bajando por la llanura Va creciendo la barata Y todo el mundo contento Así son, así son, así son las navidades Cantando con los pleneros y saludando las amistades Imagínense la cosa sin una grulla, sin una bulla Sería tomarse un café sin nada de azúcar, un café puya Así son, así son, así son las navidades Cantando con los pleneros y saludando las amistades Que así son, que así son, así son Celebrando por cada esquina mi son Alegría en el ambiente y traigo plena para ocasión Así son, así son, así son las navidades Cantando con los pleneros y saludando las amistades Pa'lante, llévala pa'lante con el buchero raspando Raspando como piragua Y ese coquito sí, mi gente ya está gozando Así son ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así son las navidades Así son, así son Trullando y cantando Así son las navidades Así son las navidades Así son, así son Visitando a los amigos Regalando mucho amor Contento Así son las navidades Así son, así son Para invitar a la gente buena Y formar una parrana Y al llegar la madrugada Saboreando un sopón Así son las navidades Así son, así son Saludando al nuevo año Sonriendo lleno de fe ¡Suscríbete! 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 Gracias.